Ok, nosotros somos el grupo número 6 y nuestra plataforma se llama GIC, digamos, se llama Gestión de Inventaderos Clínicos y vamos a iniciar. Mi compañero Hugo, creo que nos va a apoyar en esta parte. Muy buenas noches a todos. Lo que es este desarrollo de gestión de inventarios clínicos, llamado GIC, ¿verdad? Nosotros como empresa estamos dando solución a las clínicas y farmacéuticas, ¿verdad? Que necesiten un servicio rentado para inventarios y automatización del registro de sus formularios de laboratorio. Nosotros como empresa nos dimos cuenta que una clínica, ¿verdad? De mediana o pequeña, ¿verdad? Tiene un problema muy grave que es las bitácoras de sus formularios de los laboratorios que ellos hacen. Entonces nosotros nos dimos a la tarea, ¿verdad? De desarrollar un sistema web almacenado a la nube que damos como un servicio a estos clientes, ¿verdad? Para que automaticen tanto sus formularios, ¿verdad? Así como generar PDFs de los mismos, llevando un control mejor, ¿verdad? De las hojas, evitando así que se pierdan historiales de laboratorios de los pacientes y también un servicio extra que es el control de inventarios para los pacientes internos de los cuales se les da servicio. En este caso, si ellos utilizan o se les da medicamento, se llevaría el control de todos los medicamentos que salen de bodega, ¿verdad? Tanto por usuario, para que se lleve un control de exacto de la medicina que se posee en bodega. Aparte de esto, si el cliente se suscribe mensualmente con nosotros para adquirir este servicio, nosotros estaremos dando soporte para esta herramienta, ¿verdad? Desarrollos extra y la adaptación del sistema base de acuerdo a su metodología de trabajo del cliente, ¿verdad? O las jerarquías que posee. Y siguiendo con el diagrama de Canvas que nosotros tenemos, pues las actividades que se van a realizar, primero sería la búsqueda de nuevos clientes, de clientes potenciales. Como ya se mencionaba, estamos dirigidos a aquellas empresas, las pymes más que todo, a aquellas pequeñas empresas que quizás no tengan el poder adquisitivo para comprar un IRP de la vanguardia que esté grande, sino que están iniciando y necesitan llevar el control, pues tener esa suscripción. Otras actividades que tenemos también, es que no solamente vamos a ofrecer un servicio estándar, el manejo de formularios, el manejo de inventarios, sino que si ya el cliente tiene esto y hay nuevas necesidades de al cliente, otras actividades para seguir creciendo, es el desarrollo de nuevas funcionalidades. Por ejemplo, los recursos que vamos a utilizar, esto como va a ser un servicio y se necesita disponibilidad 24-7, pues vamos a optar por el recurso de la infraestructura en la nube. Ahí se va a colocar el sistema para que esté funcionando. También vamos a obtener el recurso de una infraestructura local. Esto más que todo para el tema de desarrollo y pruebas de calidad. Los key partners, pues vamos a obtener a los farmacéuticos que van a estar desarrollando nuevos medicamentos. Y también creo que aquí nos hizo falta agregar, pues, otro key partners que serían los proveedores de tecnologías en la nube, como Amazon, Google, Azure y Microsoft. Pues nuestra estructura de costos, vamos a tener los costos fijos, de toda empresa, los servicios comunes, también el costo de la infraestructura que se tendrá en la nube, los costos, los impuestos que se van a facturar nosotros como empresa, y también los recursos humanos, también todo el tema de planilla, de pago de los salarios. El valor agregado que nosotros vamos a dar, y como va dirigido para todas aquellas empresas pequeñas, va a ser un costo accesible. Que con tan solo, así como otros servicios, así como Netflix, como tiene pruebas que con una cantidad pequeña, uno ya puede iniciar a usar el producto. En este caso también, ese sería uno de los valores agregados, y con un costo mínimo de la suscripción mensual, el cliente ya va a poder utilizar el software. Y ya al verlo, pues, va a decidir continuar usando el servicio, o ya no, si no le es útil. También otro valor agregado, pues, también sería la solución a esa medida. De que si una clínica tiene una necesidad muy puntual, muy particular, pues, se creará una solución a medida. Los ingresos que tendremos, el primer costo, o el ingreso mayor, sería el costo de la suscripción mensual que tendría cada uno de los clientes. Y como ya lo habíamos mencionado, también como vamos a tener soluciones a medida, también se va a hacer otro ingreso extra. Y eso sí será un poquito más fuerte, porque sí será un desarrollo especial. Los canales que se van a utilizar, pues, creo que como todos lo han dicho, va a ser una landing page. También serían las redes sociales, como está muy de moda, los medios de comunicación por redes sociales, WhatsApp, que también vamos a utilizar ese tipo de canal de comunicación. Nuestros clientes, digamos, como el segmento de clientes, como ya lo habíamos mencionado, pues, vamos dirigidos a las clínicas, las que son pymes, y pues, también a farmacias que puedan usar nuestro sistema. Y, pues, también vamos a tener un servicio personalizado. Y también en la plataforma vamos a tener un portal de base de conocimiento. Como ya lo mencionábamos, también esto lo podríamos inclinar para todo aquello con el tema de COVID. Por ejemplo, una base de conocimiento, por ejemplo, de medicamentos, de síntomas, de cómo sea, cómo la gente que ha sobrevivido este virus, pues, qué ha hecho para superarlo, cosas así, pues, también tendríamos ese portal de conocimiento. Bueno, también los integrantes. Los grupos están divididos en dos, como bien lo sabemos. El primero están los desarrolladores. En este están mi compañero Hugo Arevalo, Hans Taracena, José Luis Montufa, y como auditores estará su servidor, David Velázquez, y Mario Andrés Arevalo Romano. Entre los puntos que se van a auditar, aquí listamos los 10 puntos. Creo que ya todos hemos hablado de ello, solo para mencionar algunos. Tenemos la inyección SQL, la inyección de código. Como el sistema también estará basado a través de web service para dividir, digamos, el backend, el forner, pues, también vamos a realizar una recopilación de información de web service, también pruebas de repetición, y, pues, también algunas pruebas de las variables de sesión que se puedan tener. Y, bueno, de mi lado serían esos comentarios. No sé si alguien de mi equipo, pues, tiene algún comentario extra, o si no, estaríamos ingeniera. No sé si tiene algún comentario. Yo tengo varios. Ok. En el tema del Canvas, hay que mejorar algunas partes. Por ejemplo, los key partners, hay que ampliarlos. Realmente serán solo las farmacéuticas. Tal vez, tal vez como para entender el tema del modelo. Ustedes van a estar, por lo que entiendo, el proyecto se llama gestión de inventarios clínicos. Ustedes van a tener toda la cadena de logística. ¿Por qué las farmacéuticas van a ser sus partners? Como para entender. Si ustedes van a estar, van a estar dando la plataforma, ¿en qué entiendo yo ahorita las clínicas? Y digamos que son pymes, ¿sí? Clínicas y farmacias son sus clientes. Ajá. ¿Y en qué momento juegan las farmacéuticas? Pues, bueno, si lo relacionamos un poquito con el portal de base de conocimiento, pues quizá cuando se sacan un nuevo medicamento, pues necesitaríamos la descripción, su uso, la aplicación, efectos secundarios. Creo que esa información, pues quienes la dominan y la tienen, pues serían las farmacéuticas. Y creo que por esa razón sería un partner. Ingeniera, más que todo sería como una tipo relación simbionte que tiene la clínica con alguna farmacéutica, ¿verdad? Por decirle, una clínica X tiene, como te parece, como un contrato con Cruz Verde, por decirle, ¿verdad? Entonces, más que todo, así fue como nosotros lo estuvimos viendo. Por eso fue que colocamos las farmacéuticas, pero más que todo sería así, una como una tipo relación entre clínica y farmacia, ¿verdad? Para que llevar el control de los medicamentos que ellos llevan a las clínicas y que se mantienen en las bodegas de las clínicas o sanatorios, como se podría decir. Sí, es que me sale la duda, digamos, por el tema de la base de conocimiento. Ahí lo pensaría un poco, digamos, si yo, pongas en el lugar de la farmacéutica, ¿qué gana la farmacéutica que yo lo integre acá? Puede ser que yo la información la consuma por alguna app o plataforma, pero ¿cómo yo hago que la farmacéutica se quiera acoplar? Si yo le digo solo es por el tema de la S&D, va a decir, yo no te voy a dar información y esa es una integración que me compete a mí, digamos, si lo van a nivel de esfuerzo. Pero si ustedes los ven como aliados por otro tema, por ejemplo, yo lo pensaría así. Lejos de que solo sea una gestión de inventarios clínicos, ustedes tienen una plataforma donde hacen en el ecosistema. Las farmacéuticas se acoplan a su plataforma y ustedes, o sea, si ellos quieren captar clientes, o sea, si ellos quieren captar clientes pequeños y quieren ofrecer nuevas ofertas de su producto, entonces que estén dedicados a este segmento, ¿sí? Entonces ahí sí vale la pena porque ellos hasta con gusto les van a dar todos los productos que tienen, les van a dar la descripción para qué enfermedad es y ustedes ya ahí pueden, en temas de key resource, podrían tener temas de inteligencia artificial, por ejemplo, o inteligencia de negocio, donde ustedes pueden tener modelos. O sea, yo si meto las farmacéuticas sería más para sacarle un poco más de provecho. Porque yo veo para ustedes, digamos, en este caso, que esté en el tema de sacar más costos o rentabilidad, si ustedes los tienen ahí como partner, los pueden retener por suscripción para que ellos estén ahí, pero porque ellos van a obtener una ganancia también. Y ustedes también obtienen una ganancia. Entonces los tienen por suscripción, tanto a los que están asociados que les van a cobrar la, les van a comprar la plataforma como el tema de farmacéutica. Y ahí ya dependería de ustedes si quieren meterse a un tema logística, por ejemplo. O al menos que los pedidos como están. O sea, recuérdense que cuando ustedes ven un software de inventario, siempre ven entradas y salidas en el tema de los proveedores. Aquí sí entrarían las farmacéuticas. ¿Ya? Ingeniera, y podríamos ponerlo como, un socio como, ejerciendo un rol de distribución. O como tenemos los inventarios y podemos detectar que una clínica ya tiene bajo un inventario. Correcto. Y ofrecerles, mirar, ese medicamento. Correcto. O algo por decir. Sí, lo pueden hacer. Por eso, esa sería como la propuesta de valor que ustedes tenían. Porque una cosa es costo accesible y solucionan la medida en la plataforma. Pero si le dan otro enfoque, a esto se le puede sacar mucho más. Entonces, pueden colocar acá que lo otro es el tener el tema de alertas, cuando haya poco inventario, por ejemplo, en bodega, y poder que se haga un tema de reglas de negocio, donde se haga un autopedido, por ejemplo, de acuerdo a tendencias. O sea, se puede hacer muchas cosas con esto que ustedes tienen acá. Muchas gracias. O manejar un inventario mínimo. Y cuando se llega a ese inventario mínimo, que la misma plataforma realice un pedido a la farmacéutica. O mande alertas, por ejemplo, al que se encarga de ver esto, mirá, te queda tanto, te hago el pedido, solo le da ok y te manda. Pues, sí, yo lo vería bien. Ok. Sí, yo les diría que sí traten de, o sea, amarrar. Si está bien que lo colocan aquí los partners, creo que les faltan más partners, pero sí sepan por qué están poniendo este partner. Porque si solo es para el tema de las MDB, les diría, no tienen nada que ver ellos. Eso es uno. Ok. El modelo no está, lo tienen que armar para que se vea. Ya con la idea aterrizada ya pueden hacer el modelo gráfico de quién es el juego y cómo sería la lógica de interacción. Con las pruebas, ¿sí quieren vamos más adelante? Sí, sí, está propuesto que sí, para tener esas pruebas. Ok. Y el tema de Spiders, Robots y Crawler, ¿eso significa que esto, cuando hagan las pruebas, esto tiene que estar publicado en internet y sí debe de contener el archivo Robots dentro del dominio que van a tener? Si no, no puede aplicar. El tema de las pruebas de Develistener, esto significa que sus compañeros que les vayan a hacer la auditoría van a tener que usar alguna herramienta para un tema de escaneo de puertos abiertos. Y eso sí, solo sí aplica si la infraestructura, si por ejemplo ustedes lo tienen como plataforma, como servicio, aplica. O como infraestructura, como servicio, aplica. Pero si es como software, como servicio, no aplica. Porque no habría razón de cómo comprobar de que un puerto esté mal configurado a la hora de la conexión a la base. Ok, de acuerdo. Bueno. Sí, creo que más adelante, conforme ya se vaya construyendo, ya veremos qué punto se aplica y cuáles no. Bueno, entonces con eso estaríamos. Me pasé 14 minutos, pero parte de esto era poder conocer las diferentes propuestas. Yo sé que algunas se van a repetir para otros cursos, pero está bien. O sea, al final de cuentas es el fin, es que vayamos aprendiendo, haciendo. Los siguientes pasos es, yo ya tengo ahorita el sorteo de qué grupo les toca con quién, pero necesito que llenen el Excel para que yo me comunique con los líderes de cada equipo. Por ejemplo, se los voy a colocar acá. El equipo 1 va a auditar al equipo 3. El equipo 3 va a auditar al equipo 5. El equipo 5 audita al 6. El 6 audita al 4 y el 4 audita al 2 y el 2 audita al 1. Así es como va a quedar. Lo único que necesito es ya tener los líderes para ya armar el esquema de cómo vamos a empezar a trabajar para la auditoría. Y con eso estamos. Para la otra semana hay un tema de diferentes soluciones de herramientas de OWASP. Yo voy a dar la clase y les voy a presentar algunas soluciones. Por ahí, alguna de las actividades va a ser que ustedes investiguen diferentes, por lo menos 5 soluciones de OWASP, ya sea en la nube, perdón, ya sea un, ¿cómo se llaman estas? En Docker hay algunas imágenes que ustedes pueden utilizar o alguna que ustedes pueden descargar. Yo les voy a poner ahí un listado como base y por grupo van a instalar una. Es la única actividad porque tenemos que ir avanzando. Yo se los voy a colocar en la plataforma y vuelvo a estar en comunicación con ustedes. Ahí está bien, Ingeniero. ¿Se acuerdan, Ingeniero, se bien? Ok, entonces, ¿con eso estamos? Gracias.